Entonces, este grupo, hicimos un partido que se llamaba Unión Normalista de Occidente 1. Entonces, el grupo 1 ganó las elecciones y nos encargamos de la fiesta del 76 y también de la fiesta del 77. En la del 76 llevamos a grupos El Hierro del Salvador, no sé si se recuerda. Estaba la marimba de los hermanos Oliva y también estaba la marimba que llevamos, marimba orquesta aquí de Guatemala. Venimos a contratar a Checha y su India Maya. Pero eso fue todo un evento, ¿verdad? Y me recuerdo yo que los dos patios estaban llenos porque en los dos patios pusimos conjuntos. Y vino otro conjunto, si no mal recuerdo, era de Costa Rica. Ya no, ya la memoria me falla en ese sentido. Pero los repasos antes que se hacían como quermeses o que en ese tiempo realmente no se llamaban así, se llamaban realmente repasos. Repasos. Sí, ¿te acordaste que teníamos una cabina de música en el patio? Por supuesto. Y esa cabina ya la tenía la asociación, ya la habíamos agarrado nosotros y ahí poníamos la música del momento. Y salía siempre, Don Pedrito salía siempre a llamarnos la atención porque no le gustaba alguna música. De repente metíamos a los crides, pero así como metíamos también música de rock metálica y de todo lo que en ese tiempo se escuchaba. Estaban los mitos de España, estaban los galos, estaban los ángeles negros. Toda esa música se escuchaba y obviamente eran alegres aquellos eventos porque llegaban todas las patojas del arte, del linso, de la escuela de comercio. Llegaban también los muchachos y las patojas y en el patio principal hacíamos los repasos, ¿verdad? Y en aquel tiempo nosotros bailábamos prácticamente en cuatro ladríos y entonces cuando empezaba la música de rock solo se miraban las cabezas que se hacían así. Era al compás de la música todas las cabezas se hacían así y solamente era realmente bailar en cuatro ladríos. Pero eran muy alegres, muy...